Ahorita le voy a quitar el exceso de vello para darle más forma a la seca. Como eres barraco, tía, sí te sale un buen de pelo. Finalizamos el planchado, ahorita viene el depilado. ¡Suscríbete al canal! Es muy bonito, ojalá que la tía se va a poner guapa y pues al final lo va a disfrutar con un mallate. ¿Un mallate? ¿Un chingo de mallate? Tienes razón lo que dice. Un chingo de mallate, ¿no? Si va a trabajar con la tía, pero bueno, eso ya depende de ella si lo quiere o no. Y para eso, que pase la invitada especial que le vamos a hacer el día de hoy. ¡Ae! ¡Córreca! ¡Cállate, tía! ¡Vamos a ver el calzón! ¡Ay, calzón! Vengo en plan ama de casa. Vengo en plan quedándome bajar con una mujer. Tía, perdón, últimamente esto está muy fachosa, ¿verdad? Sí, tía. Ya mira, me preocupa porque ya sale muy así, aparte que ya está muy doña. Sí, claro. Ya, aparte se arreglará, entonces ahí con los seguidores, ¿quieres seguidores tus fieles mallates? ¿Quiere que eres guapa? Sí, por eso votaron ¡Mmm! ¡Gracias! 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 ¡Besos a toda la mallatada! ¡Vamos a los matemestras! ¡Un beso en el chiquirá! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno amigos, esperen el canal sin más que decir. ¡Comenzamos! Ay Diosito, ¿por qué no nací tan bonita? Me gustaría ser con muchas chicas muy bonitas para que los hombres se fijen en mí. ¿Cómo desearía mucho eso de todo corazón? Ay Diosito, concédenme de ser bonita. Quiero tener muchos hombres a mis pies. Que todos me deseen con esos ojos de lucubia. No te preocupes más, ha llegado Huichín Chaquetín y Negadín. Y Negadín Chaquetín. Nosotros nos encargaremos de hacerte un cambio de look extremo. Que quedes guapísima. Que esta dirección ya no exista. Que el bigotazo de barraco tampoco exista. Y nos vamos a encargar de que te hagas una señorita guapa. Muy divina. ¿Pero me van a hacer caso todos los chicos? Todos los chicos. De ahora en adelante ningún chico te va a despreciar. Nos encargaremos de que seas una mujer hermosa y completa. ¡Ah, perfecto! ¡Claro que sí! Así que vámonos a tu cambio de look. ¡Vamos! 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 El día de hoy. ¡Vamos! Una visada, contenta, un poco nerviosa porque la verdad va a ser el cambio que vamos a hacer. Tía, mira. Usted le ha dicho que no ha llegado clientes, que están muy bajos. La calidad, la calidad económica. Pero ¿por qué? Ya le dije que tiene que ver mucho que una mujer se arregle. ¡Ay! Las penas. Hay veces también baqué tanto arreglo para que se me acerque un piojoso. Tanto arreglo para que se me arregne un piojoso. Pero tía, cualquier cosa, el piojoso le va a dar su dinero. Sí. Piojoso o no piojoso es dinero. Pero el día de hoy, el día de hoy sí nos vamos a encargar. Bueno, nosotros no. Hay alguien que nos va a apoyar para que la maquille, la pene y que esté muy guapetón. ¡No creo! Y te vas a chingar. Y te vas a chingar. Y te vas a chingar. No te vas a romper, ¿sabes? Es mi vestido. Para que esté guapísima tía. Entonces vamos a empezar con el proceso de la tía Tebea. Y pues para eso le vamos a presentar a nuestra maquillista profesional. Que se va a encargar de hacer pues este cambio. No hay mucho que ser tía porque se siente muy jodida. Ahí está. ¡Ey! Pero nada es algo. Pero nada es algo. Usted está muy guapísima. No hay mucho cambio. Y la chingaste. Está muy chingaste guapísima tía. Bueno amigos, entonces les presento a Diana quien se va a encargar de hacer el maquillaje y peinado. Claro, de eso me voy a encargar. De que ella quede guapísima. Gracias. Tiana, ¿con qué vamos a empezar con la tía Tebea? ¿Maquillaje o peinado o qué? Tú dinos. ¿Vamos a pintar el cabello también? Seguramente, pues hay que pintarle el cabello. Pues posteriormente, pues ya viene lo que es el maquillaje y es el peinado. Bueno amigos, entonces no se esperen. Vamos a empezar con el cambio de look radical de la tía Tebea. Ahí está la tía antes de su cambio de look. Está toda gargolísima. ¿Y qué le vas a hacer un baile a las nuevas? Me dijeron, eh. Venga. A ver, a ver. Aquí estoy. A ver, a ver. Ustedes deben seguir. Ustedes deben seguir. Eso. Cuantos mayotes quisiera. Mira. 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 No, pero así. No, está toda fea ahorita, bruja. No, espérate. Mira. Dame unos... ¿Qué? ¿Será una hora? Una hora. Una hora va a estar guapísima la tía Tebea. Me voy a cotizar. Ay. ¿Va a subir ese precio tía o no va a estar el mismo precio? Sí. Solo los que tengan membresía. ¡La madre! Bueno, Diana. Vamos a empezar. Has dicho que con el tinte de cabello, ¿no? Sí, claro. Vamos a empezar primero con el cabello. Para que después nos vayamos a la pieza del rostro. Mira. ¿Qué rostro? ¿Viste? No importa. Mi rostro no vale. Eso. Ahorita no vale ni nada. Ahorita. Un peso vale. No, no es que no valga. Vale, pero está devaluado. Hoy no ando con glamour. Ando opacada, ¿me entiendes? Me siento opacada. Bueno, y para eso tenemos a otra experta. La Katy. Katy, Katy. Tú has pintado cabello. ¿Se lo ha pintado a quiénes? Chauvetito. Esta pared. Saiyajin. Papá de rostro. Cacaroto. ¿Te ves bien? ¿Te queda? ¿Qué van a decir mis amigos? Mira dónde llevo a correr. Puta, estás loco, don Beto. Me van a decir que te estás modernizando. Ah, no creer. Ellos son personas serias. Y tú. Están encargadas de pintar el pelo postizo de la tía Tebea. ¿Cuál postizo? Esa madre es peluca. Es peluca. Para los que no sepan, la tía Tebea usa peluca. Y para eso trae también un asistente en Nuegadín, Chaquetín, quien se va a encargar. A ver, tu nombre artístico, ¿cómo es? Ivana. Ivana. Ivana se va a encargar. Espérate, Ivana. No, espérate. No, espérate, mierda. ¿Es así? ¿Es así? Ay, eso fue Ivana. Ya viste. Ya viste. Ya viste. Ivana, Ivana. Pero para que seas Ivana necesitas un maquillaje, doctor. Y ahora sí, ya viene bien caracterizada Ivana. Hola, Ivana. Ya puedo ser estilista. Ah, ya. Está bien chula. Mira, mira, mira mi paradito. Mira. Comanche. 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 Claro que soy guapísima. Ya puedo trabajar. Sí, ya. Ya estás en el proceso de transición. Ahí está. Vemos que Ivana y Katy están ya haciendo el proceso del tinte de cabello, eh. Tía. Ahí está haciéndose. No es acá, Katy. Porque estás riendo. Tú me estás enseñando. No, no, no. Pinche cambio. Se va a llamar el título cambio de look de la TVA salvan. Esa es una broma. Esa es una broma, tía, la neta. No, de verdad, tía. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Este, ahorita procede un... Le vamos a hacer un planchado de cejas. Para que se vea más guapa. No creo. Tía, pero aquí como que está media... Así es. Es que a veces se me para y a veces no. Diablos, señorita. No, no, no. ¿Qué es el más sentido que se me fascina? Vaya antes no se despeguen. Van a ver a una TVA totalmente cambiada de pieza a cabeza. Por ahí escuché que pues también alguien quiere un cambio de look. Y ya pues... Viene su novio desde muy lejos, ¿no? Entonces... Viene su novio desde muy lejos y me dijo... ¿Sabes qué, Wicho? Ayúdame, por favor. Estoy muy desesperada. Quiero un cambio de look radical igual que la TVA. Entonces yo estudié este... Maquillaje en Harvard. Soy estudista profesional, ¿eh? Uy. No creas que solo las mujeres. Y es un cutis muy bonito, ¿eh? Ay, gracias. Está muy... No, es como morena quemada. Así. Y por último, amigos, le vamos a poner unas pequeñas sombras para que ya le dé color a su carita de ángel que tiene aquí. Qué guapísima. Qué guapísima está ya. Y quede guapísima. Es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Ahorita le voy a quitar el exceso de vello para darle más, este, forma a la ceja. Como eres barraco, tía, sí te sale un buen de pelo. La verdad, las cosas como son. No vayan con charlatanas manitas porque después te dejan la cara peor. Bueno, amigos, ahora vamos a lavar el cabello de la tía TVA. Y es hora de retirar el tinte y ver el proceso en que ha quedado, ¿no? Ya lavamos el cabello de la tía TVA. Ahora vamos a empezar con una espuma limpiadora. Es para limpiar, este, todo el rostro, el exceso de grasa, cualquier, este... Impureza. Impureza de mi rostro. Ya viste. Por eso soy pura, pura. Voy a poner una imagen aquí de la tía TVA maquillada y de la Gilbertona. Y ustedes díganme quién se ve más guapa, si la tía TVA o la Gilbertona. Ah, yo veo que yo no sea ridículo. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Esa señora ya está muy grande. Yo soy una chava delante de ella. Pero, ¿quién estilo? ¿Qué, qué, qué, qué dices? ¿Quién estilo? Ay, ¿qué estilo? Una gran groserota. ¡Mientes! 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 Amigos, como pueden ver, aquí le están poniendo, ¿cuál? La base del maquillaje. Ay, mire, tía. Ya se le ve la carita hermosísima. De porcelana. De porcelana, sí, sí. De porcelana. Como pueden ver, ya está quedando chula, mi madre. Miren, hermosísima. ¿Qué le estás aplicando ahorita? Ahorita vamos con las sombras. Ajá. De los ojos. De las sombras, eso. Tía, la verdad está quedando este guapísima, eh. Ya no se le ven las arrugas, ya quedaste bien, pero... Sombras nada más. Amigos, ahí vemos que ya están secando el cabello en la TTVA. Para después hacer el peinado e igual el maquillaje, pues, si baja. Está en proceso, chicos. No se despeguen del canal, porque falta muy poco para este cambio de luz. Mira, está quedando guapísima la TTVA, eh. Ya está. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué no te das cuenta, pinche cachetón? ¿Qué te pasó, tesoro? ¡Mamá me pegó, no te voy! ¡Mi ofrenda! ¡¿Cómo te me pegaste, mijo?! ¡No te voy a pegar! ¡Pinche Don Ramón, hijo de eso! ¡Deje de estar golpeándole a mi tesoro! Profesor Jirafales, ¿qué le fue por acá? Vine a dejarle esta coquilla y estáis. No se hubiera molestado. ¿No gusta tomar una tacita de café? No será mucha molestia. Para usted no es molestia. Vamos, después de usted, Doña Florina. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Amigos, estamos a punto de mostrar el cambio de look de TVA. Porque ustedes lo pidieron. Porque llegó los 30 mil. Y pues somos quejahuates, tienen que cumplir. Pues ahora sí que le compramos desde vestuario. Joyería, zapatilla. Joyería. Mira. ¡Qué chingónas de vestuario! Zapatillas. Todo, todo nuevo, ¿eh? Entonces, va a ser un cambio. Pues la tía se lo merece. Sinceramente se la ha rifado en muchos retos. Y ahora vamos a demostrar que el cambio de look, pues se hizo posible en realidad. Como tú lo dijiste, huichincha, que tiene radical, papá, radical. Así que, ¡vamos a verlo! 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 Ah pues muy bien, muy bien, un buen trabajo de la chica que me hizo el cambio Toda una profesional la verdad Mira que compramos tu vestido, tus zapatillas, peinado, todo, o sea, guapísima eh Y accesorios, todo Muy agradecida por este canal porque cumple lo que ellos me conocían Sí debes, es tía Y pues ahora sí, vamos a dejarla en su esquina eh Porque ahí se... Ahora vamos a ver quién es el mayate afortunado que se va a comer esta piel ¿Qué? ¿Estás retándome? Así, así nuevecita se la va a comer, pues, ahí a ver, deja ahí ese comentario Fui yo quien me comía la tía tebea Que lo haga, que lo haga, ahora vamos a estar respondiendo nosotros eh Y pues también vamos a darle un aplauso a Diana ¡Gracias, gracias! Porque se inició, se inició mucho con el trabajo, Diana Felicidades Es un excelente trabajo eh La verdad toda una profesional, muy recomendada Diana si quieres dar ahí tus redes sociales o tu dirección donde te pueden encontrar para que haga tu trabajo ¿Cómo? Sí, pues me encuentro en la colonia Teherán, calle Central Sur entre 7ª y 7ª Sur Y este, tengo pues mis redes sociales en Instagram como mycopdbdianadom Y pues ahí me pueden contactar Así que amigos ahí vamos a dejar sus redes sociales, Diana Para que quien quiera pues que la maquillen, que la peinen Pues súper recomendada en serio Así que amigos ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!